bueno habíamos quedado en que íbamos a colocar las aceitunas bueno aquí ya las saque ok las aceitunas vamos a colocarle a aceitunas ok aceitunas ok aceitunita queda rico porque le da un sabor con el amargo de la aceituna como que complementa los sabores vamos a colocar huevos ven ya tengo un par de huevos que corte vamos a colocarle huevos vamos a tratar de que ocupe todo a lo largo todo a lo largo ok ya ni que bonito no no